Que el jueves 5 se cumplieron dos años de la muerte del presidente comandante Hugo Chávez Giro. Gracias, gracias a todos los que hicimos la oferta y mucho más el pueblo venezolano que está siendo acosado por la terrible conspiración de la derecha local y el imperio del norte. Que vaya nuestra solidaridad con el pueblo y nuestro deseo de que, creo que vamos a compartir todos de que la delegación de cancilleres de la UNASUR que está en este momento en Caracas pueda de alguna manera interceder ante la derecha conspiradora para que Venezuela pueda seguir construyendo su socialismo del siglo XXI de que tanto podríamos aprender. Bueno, la otra cuestión que quería comentarles es todos sabemos que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Este día, en nuestro país, va a ser muy particular. Este 8 se va a cumplir una semana del discurso de Cristina en el Parlamento y para seguir un poco las palabras de Sarkis me gustaría repasar alguna de las cuestiones que esta compañera que es atacada, no solamente por las políticas que lleva adelante, sino también porque es mujer. Porque fíjense que Dilma está siendo terriblemente acosada no solamente porque es del PT, no solamente porque es una gobernadora que responde al mandato popular, sino porque es mujer. A Bachelet le han descubierto un hijo corrupto. Qué casualidad, ¿no? Entonces, no es que no haya ataques de la derecha y el imperio hacia los otros gobiernos populares que hay en América Latina pero el ensañamiento con el que se ataca a nuestra presidenta como a Dilma es inédito. Y a Bachelet también, digo por ahora porque recién ha empezado. El discurso de Cristina es esto, lo que dice Sarkis combina racionalidad extrema con sensibilidad a flor de piel. Es un discurso femenino principalmente y de una mujer extremadamente inteligente. A cualquiera está, tenemos una buena representación de género. Una buena presencia. Después me voy a referir a esa cuestión. Una buena presencia. Cristina habló de las políticas públicas y habló de los derechos conquistados. Muchos de esos derechos, tal vez no pudo hacer la nominación de todos porque si no todavía la estaríamos escuchando, son derechos que propenden a la igualdad y a la igualdad de género en particular. No voy a hacer yo acá la lista que todos los compañeros conocen perfectamente. Hubo algunas omisiones comprensibles. Yo la señalo. No hay mención a la despenalización del aborto, que para nosotras es una asignatura pendiente. que solamente este proyecto puede completar. No pensemos que de todo lo que decimos del socialismo de derecha ni de algunos charlatanes de feria que tenemos como dirigentes políticos van a poder satisfacer esta demanda. Solamente la despenalización del aborto entra en las demandas de este proyecto o no podrá entrar en otro proyecto. Hay una incompletitud en el discurso de Cristina y bienvenida sea esa incompletitud. Cualquiera de nosotros que lo escuchó o que luego lo volvió a leer podría señalar una serie de asignaturas pendientes que no figuran en este discurso y yo creo que eso es lo bueno. Es decir, lo bueno es que este proyecto está incompleto, está incompleto en su formulación y que el pueblo argentino y nosotros, Carta Abierta particularmente, tenemos una misión, si cabe usar ese concepto, al respecto. Este es un proyecto en construcción, es un proyecto político en construcción. La maravillosa concentración del primero de marzo y el discurso de Cristina que estuvo a la altura de la concentración y el pueblo que escuchó como se bancó la lluvia, se bancó las 3 horas 40 minutos del discurso con una atención maravillosa era porque había esa comunión entre la dirigente y su pueblo y a la vez había una realimentación entre la energía que el pueblo pone en la defensa de este proyecto y la necesidad de avanzar. No estamos satisfechos con lo que hemos conseguido hasta ahora, no estamos satisfechos con el camino recorrido, no estamos satisfechos con los errores cometidos, errores cometidos porque se ha trabajado, porque se ha hecho, porque se han roto diques y se han enfrentado al poder. Y ese precio lo estamos pagando y creo que seguimos estando dispuestos a pagarlo. Hay una cuestión que me parece importante, Pepe Limović anunciaba recién el foro que va a empezar el 12 de mayo, o sea, esta semana que se inicia mañana, en el cual se van a tratar cuestiones muy importantes y que nos atañen directamente y que tienen que ver con la batalla de las ideas, que tienen que ver con la necesidad de romper la hegemonía heredada de las ideas del neoliberalismo para construir nuestras propias ideas, nuestras propias teorías que nos permitan avanzar por este difícil camino que tenemos planteado en el marco de una situación internacional extremadamente compleja, extremadamente entrecruzada en sus intereses y por momentos a borde de una nueva guerra mundial. Para finalizar, quería hacer un poco de autocrítica. Carta Abierta es un espacio inédito, es un colectivo inédito en nuestro país, como en su momento lo fueron las madres, las abuelas, los piqueteros, las organizaciones populares de la resistencia. Uno nos mira y vemos muchas compañeras acá. Ahora, la presencia de las compañeras en este lugar que yo estoy ahora ocupando es mínima. Es mínima. Cualquiera de nosotros que recorra las filmaciones de las asambleas verá que las intervenciones de las mujeres son mínimas. Estamos en el espacio que es un colectivo, que es un colectivo, y otros compañeros cuando vienen acá aportan muchos elementos y aportan muchas cuestiones. No nos dejemos ganar por el complejo de inferioridad subliminal que a veces nos aprecia. Tomemos el fielito que es una forma del poder. Muchas gracias. 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 Gracias.